Bueno, de los homenajes. A nosotros nos gusta mucho siempre decir de dónde venimos y hacia dónde vamos en base a la gente a la que tocamos, a la gente a la que versionamos. Nosotros siempre estábamos muy acostumbrados a hacer ciertas versiones de ciertos dos cantautores en directo. Uno era Quique González y Eduardo Carlos Cháuer. He de decir, lo digo por los tres, que hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Hay un grupo que creo que si digo que es por los tres no me equivoco, que es un grupo referente a día de hoy para los tres, música que escuchamos y hacia dónde queremos. Es un grupo referente, es un grupo que nos encanta. Se llama la maravillosa Orgesta del Alcohol, la moda. Y queríamos rendirle homenaje haciendo uno de sus temas. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz por hacer esta letra y componer este tema. Se llama Campo Manía. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Y bueno, esto se lo vamos a deber siempre al maravilloso David Ruiz. Muchas gracias.